El coronavirus pudo detener el tremendo pachangón del que vamos a hablar el día de hoy, que se lanzó el fin de semana en casa de doña Silvia Pinal, una leyenda, la queremos muchísimo. Sus hijos y su familia le celebraron, escuche bien, yo no lo creo, son 90 años que cumple la señora y mira, está tan lúcida, se ve tan bien la señora. Ahí como ven, la pasaron la gente muy bien, con música, mariachi, mucha comida, decoraciones, pero lo más bonito, el corazón de la familia, como ven, ahí a doña Silvia le cantó su hija Alejandra Guzmán, también su hermano Luis, bueno, la pasaron muy bien, eso que ni quepa duda. El hermano muy prudente, con mascarilla, pero nadie más, todo el mundo le cantó a doña Silvia Pinal y le echó la palabra, el mariachi le echó toda la salida de la señora. ¿Se acuerdan que Alejandra se había agarrado del choco con su cuñada? Pues ahí se les vio muy contentitas, como que ya hicieron las paces, ¿cómo ves? Buenísimo, nada mejor que estar bien en familia, la verdad es que nos da muchísimo gusto que le hayan celebrado a la señora 90 años, que haya estado la familia llena y que haya estado ella rodeada de muchísimo amor, que es lo que importa. Y que nos hubieran dado unas pescadillas, ¿no, comadre? Ay, qué rico. Pero bueno, obviamente también... Vamos a escucharlas cantar, ¿no? Ah, sí, vamos a escucharlas cantar, pues. Sí, 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 sí. No estoy contenta porque a ti me encuentras que no es tu dinero. Yo, después me dijo un adiós, que no hay que llegar primero, sino hay que salir de... Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. A ver... Mira, la ley es la que está pidiendo Alejandra Guzmán porque ella también opinó sobre esa demanda que fue interpuesta a Frida Sofía por supuesta violencia luego del atarcado ocurrido con una vecina y su tío Luis Enrique confirmó que ya la familia sabe sobre el asunto. Escuchemos qué dijeron. Pero... Pero... ¿Puedes contar de la demanda de Frida? Sabemos que la has estado apoyando. Gracias. Yo siempre la voy a apoyar y siempre la voy a amar. Le mando muchos besos. La amo. La pásale. Y pues... Amor y paz. La demanda con Larry Ramos. La demanda con Larry Ramos. Enrique, ¿qué nos puedes compartir de esta demanda que tiene Frida en Miami por supuestamente golpear a una chica? ¿No es que Alejandra la está apoyando? ¿Tú qué sabes de eso? No sé exactamente. La verdad no he visto los detalles porque es algo muy nuevo. Pues quién sabe qué haya pasado. No, pues nos quedó muy claro. Nos quedó muy claro. Que por lo menos sabe de la demanda pero que probablemente dice eso para no hablar más o decir algo que sea incorrecto. Al fin y al cabo su sobrina. Pero la contestación de Alejandra fue muy genérica. Fue yo siempre la voy a querer, la voy a apoyar. Más eso no significa que realmente la esté apoyando. Bueno, yo escuché por ahí que le pudo haber ayudado con contactos del abogado. A lo mejor en la medida en que se deje también Frida Sofía, pues Alejandra la puede ayudar. Sí, lo importante que le está diciendo que la quiere, que la ama y que está ahí para ella si la necesita. Pero miren, la que sí sabe o el que sí sabe lo que pasó pues fue precisamente la víctima. Andrea Wilson, la supuesta víctima, esta joven que sostuvo una batalla no contra un tigre de bengala, señoras y señores, sino con nuestra querida Frida Sofía. Este video que la propia chica grabó, fíjense nada más, mostraría cómo le quedó la cara de arruinada. Sí quedó arruinada. Qué fuerte, sí se ve los arañones. Arañada. Ahí miren el cuello lleno de golpes, también el ojo morado. Y después de que ella y Frida estuvieran pues en este encontronazo, alegadamente Frida estaba bajo los efectos del alcohol, supuestamente es lo que dice esta mujer, y le hizo pues estas marcas en su cara con las uñas. Estas imágenes ya son parte de las evidencias que se tienen contra la hija de Alejandra Guzmán en la corte de Miami. Qué fuerte. Está duro, ¿eh? Bueno, déjemos. Gracias.